Cuatro años de enseñar náhuatl. Hemos enseñado a más de 750 personas. Y más que con el diccionario, yo creo que mi náhuatl y el náhuatl no se pertenece. Y si usted quiere aprender náhuatl, pues inscríbase en las clases de náhuatl. Recuerde que las clases son gratuitas. ¡Los esperamos!